¡Hola Beauty! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Saray Patlán y estás en Beauty Style. Y bueno pues, el día de hoy, en este video de Sábados de Hogar, les voy a estar mostrando como ya se ha hecho parte de una serie. Y si la mente no me falla, este sería el tercer video que les presento, si no me equivoco, de las mejores compras que hice un año previo. Estamos hablando de las mejores compras que realicé en el año 2023, y bueno pues en este tipo de videos encontramos de todo. Encontramos productos de cocina, cosas para el hogar, cosas para belleza, skin care, encontramos de todo un poquito. Así que esto es lo que la verdad, yo dije, sí valió la pena haberlo comprado, porque estos productos son los que he utilizado bastante, con mucha frecuencia a lo largo de todo el año. Así que vamos a comenzar, y creo que esta vez, les tengo que decir que me enfoqué, bueno más que nada no es que me haya enfocado, sino esta vez creo que hay mucho más cosas para el hogar, y esto porque ustedes saben que el año pasado nos estuvimos mudando. Entonces acabamos de llegar aquí a la casa, y pues veníamos prácticamente en cero, sin muchas cosas. Así que la gran mayoría de los productos que van a estar viendo ustedes, pues van a ser cosas exclusivamente pues para el hogar. Así que vamos a comenzar con este video, y bueno pues, miren, voy a empezar por las cosas chiquitas que tengo, aquí a la mano ya seleccionadas, para estarlas quitando, y yo creo que las cosas un poquito más grandes las vamos a ir a ver, o me las voy a llevar hacia donde están, porque no me las puedo traer, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este videíto, y bueno miren, aquí tengo para empezar una de mis mejores compras, a la cual le he sacado muchísimo provecho, ha sido a esta lamparita. Este cuadrito alumbra muchísimo, es de la marca de Andover, me gusta mucho esta marca, ha salido, la he utilizado en diferentes gadgets, y me ha gustado muchísimo, miren, tienen estas cuatro intensidades, o cuatro modos de luz, entonces esto me favorece muchísimo, para cuando estoy grabándoles, a veces hasta las mismas historias, pongo mi cuadrito, y pues esto me alumbra muchísimo, entonces este me ha gustado para las selfies, para todos lados, llevarlo, es práctico de transportar, cabe en cualquier bolsita que tú lo lleves, entonces me gusta, trae este clip donde tú lo pones en tu celular, aquí miren esta patita, tú lo pones en tu celular, y listo, me ha gustado muchísimo este producto, y saben que es algo que andaba buscando, pues algo así, y pues este lo encontré, y lo compré, me gustó. Continuando aquí con lo que son los gadgets, tengo este otro artículo, que este también es de la marca Andover, este es un pequeño tripié, de hecho no es como que tan alto, no sale tanto de la parte de aquí, pero la calidad del material es bastante buena, es un plástico bueno, entonces esto pues tú lo puedes traer así, si te quieres estar grabando, yo por lo regular aquí pongo el teléfono, lo que sí no te incluye es este, para poner el celular, este no te lo incluye, este yo ya lo tenía, de otro tripié que compré, nada más viene sin esto, gira totalmente aquí también, entonces lo puedes poner, pues en cualquier posición que tú quieras, yo lo pongo cuando estoy haciendo historias, así lo pongo, y pues aquí pongo el teléfono, y me gusta muchísimo, aunque no es una gran altura, también lo que hago a veces es ponerlo encima de una cajita, que tengo ahí ya, donde cabe perfectamente bien esto, lo pongo y me ayuda muchísimo, casi no traigo así como que, como bastón, así como que, no, no lo traigo así, lo uso yo para las historias, o contenido que grabo por lo regular, en vertical, casi no lo uso para los videos de YouTube, para los videos utilizo mi tripié, ese, pero ese me gustó muchísimo, les digo que tiene buena calidad, hasta la parte de aquí en manguito donde lo agarras, trae esta cosita como antiderrapante, entonces, me gusta muchísimo. Otro gadget, fíjense que yo tenía siempre la intención desde que llegué a la casa, yo dije, yo quiero tener en mi casa fotografías, pero también a veces como que, no me gustaba la idea de tener muchas fotos en la pared, de hecho la casa todavía ni siquiera está decorada en las paredes, todavía es algo que me falta, pero bueno, poco a poco, apenas vamos a ser un año que llegamos aquí, y pues, ha habido gastos, ha habido otras prioridades, entonces la decoración como que lo he estado dejando así como que posponiéndolo, pero también pues me hace falta, quiero ver ya cómo está todo la mesa, el comedor, quiero otro mueble, para estar combinando todo, pero no, no me he puesto como que a decorar, pero sí quería que se viera pues algo, que le diera un toque de que pues ahí estar compartiendo los momentos o recordarlos, a mí me gusta mucho tener las fotografías, estarlas viendo y recordar esa fotografía o ese hecho que se plasmó en una fotografía. Y también una de las cosas que quería para lo que fue el Día de Muertos del año pasado, pues yo quería también tener mi altar, pero como no tenía mucho espacio, y aparte no tenía en dónde estarlo poniendo, pues adapté una mesita, eso se los compartí en un blog de Sábados de Hogar también, compré un portarretratos digital, también de la marca Andoer, compré este portarretratos digital, que la verdad me gustó muchísimo, porque aquí puedes ponerle tú, yo le tengo aquí la USB, pero tú puedes ponerle aquí la micro SD, puedes conectar directamente a otro dispositivo, tiene otra entrada, esta no sé la verdad, no sé qué entrada es, pero esto tú lo puedes poner, y yo lo tengo ahí, déjenselos muestro, y si no me equivoco, este video, este producto, también se los compartí en un short, donde les mostraba que utilicé, que compré este portarretratos, trae su controlito, la verdad es que el control lo tengo allá, no me, no lo acerqué, pero también por la parte de aquí atrás, pues trae todos los botones de encendido, el menú, todo, aquí está, aquí está el menú, entonces aquí ya nada más, por ejemplo, yo tengo seleccionada la USB, le vamos a poner que tengo la USB, y aquí están todas las fotografías, que yo ya tengo aquí cargadas, por ejemplo, las que tienes en formato 16 a 9, perfectamente bien te cubren la pantalla, entonces ahorita ya trato de tomar las fotografías así, en horizontal, con el teléfono, pero horizontal, para que se vean aquí, pues todas las fotografías de ese tamaño, dejen ver si encuentro una, miren, por ejemplo, una foto así, que está tomada en formato 16 a 9, pues ya te cubre perfectamente bien el portarretratos, entonces esto es algo que me gustó, y pues precisamente ya estoy tomando mis fotos así, para poderlas poner aquí, entonces aquí tú nada más metes la USB, y se van proyectando las fotografías, y se ve bonito esto ahí, yo lo tengo en el mueble de la televisión, y se ve bonito, me gustó mucho este producto, 100% valió la pena, ¿qué más tengo por aquí? creo que ya fueron todos los gadgets, ya vamos a pasar a otras cosas, de aparatos para belleza, o lo que fue, algo así de belleza, solamente tengo, estas cositas, que esta es una, maquinita para lavar las brochas, miren, es esta de por acá, este producto también le hicimos reseña, ustedes lo tienen en el canal, pero tengo un tema, me gustó, pero siento que no es lo ideal, para lavar las brochas, este es recargable, entonces aquí, ustedes ya ven, que ya empezó a girar, aquí ya está girando, aquí tú solamente le pones, lo que es, esta cosita de silicón, por eso trae muchos, como cabezales, entonces, esto tú se lo pones aquí, así, aquí insertas la brocha, aquí trae varios diámetros, esta es para una brocha, súper delgadita, del mango, súper delgadito, aquí hay para una brocha, pues mucho más grande, aquí para otra, y así nos vamos, casi todas las brochas, encuentras un moldecito, para casi todas las brochas, encuentras un moldecito, entonces, por eso no hay ningún problema, aquí pones la brocha, y esto lo metes en el trastecito, que trae también un depósito, que tampoco lo bajé, me estoy dando cuenta, y empiezas a lavar tu brocha, pero algo que siento que esto, más que para lavar las brochas, siento que te ayuda más a secarlas, porque si esto, tú lo pones la brocha así mojada, y con esta velocidad, te va secando las brochas, y ya no tienes que estarlas, como que oreando tanto tiempo, al aire libre, sino ya con esto las secas, entonces siento que para mi gusto, para mi apreciación, este producto te funciona más, para secarlas, y es algo que, si tú vas a lavar una brocha, así como que ya te urge, y de aquí a aquí, te esperas a que se seca, tú la lavas, y la pones aquí, y le empiezas a dar vueltas, y empieza a secarla, y la brocha sí se seca totalmente, entonces, siento que, fue una buena compra, porque me ayuda, para secar mis brochas, para eso siento que sí, me está funcionando, más que para lavarlos, para lavarlas, ahorita tengo un tapetito de silicón, que es que ya se los he mostrado, eso es lo que estoy utilizando ahorita, vámonos con este otro producto, este producto, según yo, sí fue una compra del 2023, o sea, creo que no me estoy confundiendo, pero bueno, este es el vaporizador facial, este me gusta mucho, porque, aquí le pones tú el agua, adentro aquí le pones el agua, lo conectas a la luz, lo dejas que se caliente, o que esté calentándose el agua, y solita, el agua empieza a sacar, salir en formita de vapor, ay, ya ni sé ponérselo, oh, ahí está, solita el agua empieza a salir, en forma ya de vapor, y te lo pones aquí, en el rostro, a una distancia, como de 20 centímetros, no precisamente aquí, sino como a 20 centímetros, de tu rostro, y empieza a vaporizarte, y te empieza a abrir, los poros, sobre todo cuando hago, la limpieza súper profunda, en el rostro, esto es de vital ayuda, hay unos que son más chiquitos, donde tú te vas rociando, así como con el vapor, pero a mí me gusta este, lo pongo en el lavabo, y pues ahí es donde, me empiezo a vaporizar, y pues esto me ayuda, a abrir perfectamente bien, los poros, entonces esto, es de opciones, o sea, ustedes pueden utilizar, lo que a ustedes, mejor les guste, mejor les convenga, pero a mí me ha gustado, ese producto, y ha salido muy bueno, ya son todos los productos, que tengo, de belleza, esta vez no tuve tantos, así como que, herramientas, ni nada, simplemente son esas, vamos a pasar a temas, como les digo, de cocina, de hogar, porque aquí sí tengo, varias cositas, que mostrarles, y miren, vamos a empezar, por esta cosita, de por acá, que también se los mostré, en un video, compras de señoras, de sábados de hogar, es una batidora chiquita, yo tengo una batidora grande, que me regaló mi papá, cuando me casé, y me gusta mucho, pero cuando son cantidades, muy pequeñas, las que hago de comer, porque a veces nada más, hago a lo mejor, algo para mí, pues no bajo, la batidora grande, y pues no, no bato solamente, un huevo en esa, porque a veces, cuando hago cosas, que son como de capeado, o algo que nada más, es para una sola persona, o para dos máximo, pero que no es mucha cantidad, utilizo este batidor chiquito, que tiene, una buena velocidad, o sea, no te voy a decir que, sustituye totalmente, una batidora, como las otras, pero al menos, para batir en el momento, perfectamente bien, te sirve, trae varias, varios de estos cabezales, creo que trae tres, uno, este de globo, trae otro, como si fuera, las aspas de una batidora, convencional, de estas de mano, y trae otro, para mezclar, entonces me gustó, es recargable, es algo que me gusta, que es recargable, tiene tres niveles de velocidad, ese, ahí está el segundo, y el tercero, en el primero, creo que ni jala, porque está muy bajito, pero en el segundo, y en el tercero, ya es cuando, ya el tercero, es el que bate más rápido, entonces me gustó, siento que está práctica, cabe en el cajoncito, así muy rápido, lo guardas, y pues ya, no sé cuánto tiempo, me vaya a durar, pero al menos, me ha funcionado, todo este tiempo, otro producto, que tengo, que también se los mostré, en mis compras, de señoras, de algún blog, de sábados de hogar, es, este molde, de silicón, este molde, lo uso, y es para la freidora, de aire, ustedes saben, que uno de mis, aparatos favoritos, de la vida, es mi freidora de aire, y me saca, de muchos apuros, porque, en las noches, solamente llego, pongo el pollo, y en prácticamente, 30 minutos, esto ya está cocinado, entonces, me saca de muchos apuros, aparte, pues, si tú eres una persona, que no consume, así, muchas cosas con aceite, pues la freidora, es una buena opción, he cocinado pollo, carne de cerdo, he cocinado, verduras también, o sea, he cocinado varias cosas, ahí en la freidora, pescados, y me funciona, y me gusta muchísimo, siento que vale la pena, 100% tener, un electrodoméstico, como es la freidora de aire, pero, el gran tema, es que yo la empecé a utilizar así, sin ponerle, un moldecito abajo, entonces, todo lo que era, el residuo, pues de la grasa, que escurre, cuando se están cocinando, los alimentos, o del aceite, que le pones, y le pones un poquito de spray, pues todo eso, se ensucia, en la charolita, en la bandeja, y ya me he estado dando cuenta, que mi bandeja, donde está la freidora, ya se está haciendo como que feita, y se está desgastando, de tanto que la estamos, lave, y lave, y lave, si esto también, no es como que ya no vas a lavar tu freidora, tu, tu este, tu charolita de la freidora, si se lava, pero ya no queda tan sucia, porque ya tiene esto, esto tú lo metes, aquí pones tus cosas, de hecho también tenemos un short, con este producto, que se los muestro, como lo utilizo, lo pones, y pues aquí es donde se van a quedar, todos esos residuos de grasita, que va soltando la carne, que va soltando el alimento, que estés cocinando, aquí se va a quedar, entonces es más fácil, lavar este molde de silicón, que estar sacando siempre, la charolita de la freidora, es algo, que a mí me ha gustado, y saben, estoy por conseguirme, otro molde de esos, porque creo que, si me funcionan, y pues si me gustaría tener otro, para estarlos intercambiando, continuamos, por acá, tengo un bote, un bote, de topperware, me gusta mucho el topperware, tengo varios artículos, o varios toppers, de esa marca, algo que me gusta, es que son, cosas que sellan, perfectamente bien, son productos, que las tapas, se embonan bien, que los alimentos, no se te salen, de no se tiran, no se derraman, puedes llevar, incluso cosas líquidas, y no se tiran, las botellas también, cierran muy bien, y encontré este, que es de mis toppers, o de mis botes, porque tengo muchos de estos, en diferentes colores, unos con ventanita, otros sin ventanita, pero este es mi favorito, de todos, desde que lo vi en el folleto, a mí me gustó muchísimo, por el color, porque miren, aquí dice café y filtros, algo que me gusta, es eso, el diseño que tiene, porque tú lo tienes ahí, yo lo tengo en mi mueblecito, y se ve bonito, o sea, estéticamente, visualmente, me gusta por eso, y aparte, porque le cabe, una buena cantidad de café, trae esta cucharita, que es la medida, de una taza, si no me equivoco, una taza no, esta es la medida, para poner, una cucharada, de café en polvo, en la cafetera, entonces, me gusta muchísimo, está bonita, y este traía, otra parte, que es el filtro, el café y el filtro, donde ahí guardaba, los filtros, en mi caso, yo no uso filtros, porque mi cafetera, es de filtro, que ya no es desechable, ya es reutilizable, entonces, pues no lo usaba, y yo quería echar, nada más el café así, entonces, esa parte del, que traía aquí, para guardar los filtros, se la regalé a mi mamá, ella le estaba ocupando, en otras cosas, eso, entonces, siento que la verdad, este me encanta, porque es un, un organizador exclusivo, para el café, el café impregna mucho, cualquier topper, y si tú tienes el café, en otros toppers, pues ya lo vas a tener, que destinar exclusivamente, para eso, y a mí me gustó, este, porque les digo, el diseño, todo lo que es, el grabado del bote, se ve bien bonito, se ve bien bonito, este, y en este tono negro, con blanco, me gustó, es de mis toppers, de organizadores, así como que, de cosas favoritos, que más tengo, por acá, ah, bueno, esta cosa, de por acá, miren, esta, la compré, al principio de año, en enero, del 2023, febrero del 2023, por ahí así, y es una olla, que yo ya las había visto, hay en varias marcas, no nada más, está esta, pero yo la compré, en Betterware, y es la Betterpot, esta es la Betterpot, me ha gustado muchísimo, es como una olla express, pero eléctrica, me ha favorecido, mucho también, porque también, te cocina, muy rápido, lo que son las carnes, he puesto pollo, he puesto, carne de res, carne de cerdo, o sea, me gusta muchísimo, esta olla, he cocinado aquí, eso también lo tienen ustedes, documentado, en un short, he cocinado, una rica y deliciosa, cochinita pibil, en esta olla, entonces, me gusta, no es una olla, grandísima, o sea, no es así, como que lo más grande, de hecho, no recuerdo ahorita, de cuántos litros es, nosotros siempre les he dicho, que aquí en mi casa, solamente somos dos, y perfectamente bien, nos alcanza, para dos personas, aquí, esta Better, he puesto también, arroz, aunque el arroz, es algo como que, todavía no me gusta mucho aquí, yo prefiero hacerlo, tradicionalmente, dorar el arroz, y todo, y los frijoles, los he puesto aquí, entonces, me ha favorecido mucho, aquí, tú le pones, dependiendo lo que tú quieras, y aquí ya te da el tiempo, pero sí, también, te cocen muy rápido, los alimentos, eso es algo que me gusta, y que yo lo que busco, en mis electrodomésticos, es que las cosas, las haga rápido, porque no tengo mucho tiempo, para cocinar, ya saben ustedes, mi rutina, trabajo, casa, canal, entonces, me gustan las cosas, que me faciliten, pues, todo esto, tengo, tengo por acá, estas cositas, que, también, se las mostré, fueron mi primer compra, en Temu, estos organizadores, que estos, tú los puedes utilizar, para lo que tú quieras, yo los utilizo, para el jabón, líquido, para las perlitas, downy, para, lo que es, yo utilizo el varnish, y para el, en sueño, que es el suavizante, en telas, miren, estas cositas, de por acá, son, super prácticas, a mí me gustan, muchísimo, no se han hecho feas, no se han, como que derramado, esto, está bien, totalmente hermético, o sea, no se le, no se le sale el producto, tiene sus, estos medidores, entonces, aquí, esto, me ha gustado muchísimo, fue una de las primeras compras, que hice en Temu, ustedes tienen ese, video en el canal, y pues, me gustaron, por el precio, la verdad, es que valen la pena, se ve bonito, también, el área de lavado, así organizada, ustedes conocen, cómo está, actualmente, mi área de lavado, eso lo tengo, en un proyecto, que quiero irlo remodelando, poco a poco, hay muchísimas cosas, que hacer aquí, en la casa, en este canal, muchas remodelaciones, pero como les platicaba, al principio, pues poco a poco, porque no es tan fácil, tampoco, estar haciendo, tantos cambios, pero estos, 100% recomendados, tú los puedes utilizar, para lo que tú quieras, incluso, he visto, quienes aquí, guardan cereales, quienes guardan, granos, quienes guardan, semillas, cosas para la cocina, entonces, siento que también, es una buena opción, pues, quisiera pedir más, la verdad, es que sí, quisiera pedir más, les he compartido, que aquí me falta, pues a lo mejor, el cloro, y me falta, yo no me acuerdo, qué otro producto, les dije, ahorita se me fue de la mente, pero sí vale la pena, o sea, esto me gusta, y miren, ya hay que rellenar este, pero sí, súper recomendados, estos productos, y ya hice una segunda compra, en Temu, oigan, ya hice una segunda compra, me llegó muy rápido, también, igual que esta, pero, esos productos, se fueron, algunos, porque no todos, son de Temu, algunos, se fueron, para el video, del producto, random del mes, así que, ustedes, si son también, seguidores del canal, para temas de belleza, de maquillaje, pues, ya saben, estrenamos, nuestro primer video, en enero, de, de producto, random del mes, que nos va a salir, no lo sé, pueden ser muchas cosas, vamos apenas, en el mes de enero, así que, algunas cosas de Temu, se fueron para ese video, creo que ya es todo, lo que tengo aquí, por presentarles, hay otra cosa, que también les quiero mostrar, que también fue de mis mejores compras, oigan, fue este relojito, este relojito, me ha salido bien bueno, este lo compré, por Mercado Libre, es un reloj inteligente, que, me gustó mucho el color, o sea, el color, no se ve como, un material, tan, tan, corriente, o chafita, o no, no, no se ve bien, no se ve, se ve llamativo, porque brilla, o sea, esto es porque, tiene mucho brillito, pero me ha gustado muchísimo, tiene aquí, unos cristalitos, que todos, se han mantenido, aquí, en su lugar, o sea, no se han, eh, caído, ni nada, me gustó mucho, este color, es oro rosa, creo que, también está en plateado, no recuerdo muy bien, y tiene muchas, muchas funciones, es algo que me gusta mucho, incluso, aquí tiene su altavoz, que yo nunca he utilizado, esto para, contestar, pero aquí tiene, para que desde aquí, hagas una llamada, o sea, tiene muchas cosas, tiene visualizador, si te llega un mensaje, lo puedes leer, más no lo puedes contestar, desde aquí, tiene el contador de pasos, tiene, o sea, tiene muchas cosas, la frecuencia cardíaca, eh, tiene muchas cosas, por eso, por eso les digo que, que vale la pena, te cuenta aquí, el sueño, todo eso, pero, me ha gustado, y se ve bonito, se ve, se ve coqueto, siento que se ve, se ve coqueto, como la nueva tendencia, en la que andamos, se ve coqueto, me ha gustado, entonces, también ha valido la pena, yo ya tenía otro de estos, pero yo quería algo, que se viera un poquito, más formal, y pues esto, a veces con la ropa, que tú traes, miren, esto se ve, se ve formalito, para mi gusto, a mí me sirvió, me gusta, y pues aquí, se los presento, como una buena compra, y bueno, pues vamos a pasar, de este lado, ya para enseñar, las últimas compras, que, creo que, aquí tengo un clip, se los voy a mostrar, y si no, ustedes ya lo han visto, en mi video, pero otra de las compras, que la verdad, me gustó muchísimo, fue mi estufa, oigan, mi estufa, me gustó muchísimo, el diseño, trae su pantallita, donde te da la hora, donde le puedes poner, el temporizador, para el horno, no se apaga, solito el horno, tú tienes que ir a apagarlo, pero si tú le programas, 15 minutos, en 15 minutos, te suena la alarma, para que estés al pendiente, de ir a apagar tu horno, y esa alarma, no se apaga, hasta que tú vayas, eso es por seguridad, porque pues puede ser, que es timbre, y pues no lo escuchaste, y pues ya ahí, se quedó prendido el horno, pues no, ese timbra, y hasta que tú no vayas, y lo desactives, pues ya deja de timbra, me gustó mucho, mi refrigerador también, oigan, un año ya, mi refri, casi casi en marzo, cumplimos un año, de estar aquí, y pues me gustó, combina muy bonito, todavía, y la mesita, oigan, la mesita, creo que voy a voltear la cámara, porque desde aquí se ve, oigan, la mesita que está ahí, de mis mejores compras, por Mercado Libre, esa mesita, ha sido nuestro comedor, de todo este año, y ustedes saben, cómo está la historia, ahorita con el comedor, pues todavía seguimos, en lo mismo, no me lo trajeron, estamos esperando, a que me regresen el dinero, porque la verdad, pues si le dimos, un buen adelanto, y pues ya, ya va a ser ahorita, o ya hizo, dos meses que no, que no cumplieron, me lo iban a entregar, a finales de enero, no cumplieron, y pues ahorita, según, me van a regresar el dinero, pero pues todavía no, no me lo devuelven, estamos ahí como que, insistiendo, insistiendo, pero esa mesita, plegable, no hombre, nos ha salido súper buena, de las mejores compras, y quién sabe, hasta cuándo tendremos comedor, oigan, necesito también, que nos regrese nuestro dinero, y pues, no lo sé, hasta cuándo tengamos comedor, pero bueno, ay, cierto, otra de mis mejores compras, oigan, bueno, los paneles de luz, saben que hemos mejorado muchísimo, oigan, y también la cámara, no, 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 saben, este año 2023, hemos terminado, el año, mejorando la calidad de los videos, que a mí, es algo que me gusta, los videos que yo hago, es porque realmente me gusta, pues crearles el contenido, compartirles un poquito, sobre esto, sobre mí, sobre mi estilo de vida, todo, todo, todo esto, entonces, para mí, es como una distracción, o sea, el crearles el contenido, yo no lo veo así como que, ay, que me presiono, yo lo veo como, eh, un respiro para mí, de salir del estrés, del trabajo, y de la rutina, de lunes a viernes, y crearles el contenido, es algo que a mí, me hace sentir feliz, me hace, pues sí, me hace feliz, me gusta, es mi distracción, es mi espacio, es mi tiempo para mí, y hay muchas cosas más allá, de por qué inicié el contenido, en el canal, que a lo mejor, después se las platicaré, no lo sé, y, mi mamá siempre me ha dicho, si vas a hacer las cosas, hazlas bien, esto aplica para todo, en la vida, para todo, en mi vida, entonces, así tuviera, y esto fue algo que yo, hice desde el principio, del canal, así tuviera yo, un seguidor, 100 seguidores, 200, y ahorita somos, más de 850, ya casi llegamos, a 900, las cosas, tienen que ser, buenas, desde el video, 1, o desde el seguidor, hasta el seguidor, un millón, porque, si la gente, te está viendo, si se está uniendo, a tu canal, es porque algo de ti, les está gustando, entonces, esta frase, que mamá siempre me ha dicho, si vas a hacer las cosas, hazlas bien, aplica para cuando, estaba haciendo de comer, cuando me enseñaba, ella me enseñó a cocinar, cuando me enseñaba, hacer el quehacer, todo, 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 era de, si vamos a hacer las cosas, las vas a hacer bien, y eso se me quedó, muy, muy marcado, para toda la vida, o sea, ya es como que, algo, una enseñanza de vida, un consejo de vida, y hacer los videos, pues a mí, en lo personal, aunque no saque provecho, de esto, más que, mi, como se dice ahorita, el que yo me distraigo, el que mantengo mi mente, ocupar otras cosas, y es mi desestrés, siempre me ha gustado, pues hacer las cosas bien, hacer las cosas bien, y pues ahorita, a lo mejor, y hay quienes digan, oh, pero para qué comprar, unas luces, si nada más te ven, 50, 100 personas, o lo que sea, pues no importa, o sea, a mí, a mí me gusta, hacer las cosas bien, me gusta mejorar, cuando inicié, pues nada más inicié, con lo que tenía, y he cambiado el fondo, y he cambiado esto, y he comprado un tripié mejor, y o sea, a mí me gusta, estar mejorando siempre, en todos los aspectos, en mi vida, y se refleja, en las cosas también, como el contenido, les he mejorado, la calidad del contenido, les he mejorado, la calidad del audio, que ya se los mostré, también por, esta red social, de videos cortos, que ya les mostré, que hicimos una inversión, también, para mejorar el sonido, la calidad de la imagen, y la calidad de las luces, que no son cosas, por ejemplo, las luces, no son profesionales, así como que, a diferencia, a lo mejor los micrófonos, que sí, ya son un poquito, más profesionales, pero la luz, me ha funcionado, me ha favorecido, el teléfono, con el que ahorita, estoy grabando, también es de mis mejores compras, del 2023, en el 2023, cambié mi celular, ya tenía, bastantes años, con el teléfono anterior, y pues ya, como que ya estaba dando, también, lo que es, ya, no cambio los teléfonos, a cada rato, pero ya también, ya estaba dando, lo que tenía que dar, y ahorita sí, invertí en un teléfono, con mejor calidad, con mejor resolución, y esto se beneficia, para ustedes, para los videos, así que, pues también, una de las mejores compras, pues fue, mi teléfono, mi, las luces, que son estas, miren, por aquí, ay, creo que ya no gira, no, y miren, esos son los paneles, que les digo, que he estado utilizando ahorita, está prendido, y se ve así, por eso es como que, la luz, pues no la capta muy bien, pero ese es el que estoy utilizando, y también, me ha gustado muchísimo, porque me ha mejorado, la calidad, de la iluminación, y la imagen, se ve mucho mejor, entonces, compré, las luces, también, el 2023, mejoré, lo que fue, la calidad, de los videos, y con las luces, que me han favorecido mucho, porque tenía un arito de luz, pero con ese arito, la cámara, para grabar mejores videos, necesitas como que tener, también, mejor resolución, o mejor iluminación, entonces, no me daba todo lo que yo quería, el arito, y pues, estos paneles, me ayudan mucho mejor, no son los paneles gigantes, a lo mejor, profesionales, todo, pero me han favorecido muchísimo, entonces, es algo que les puedo compartir, que hemos mejorado, y, esto me gusta, me gusta estar invirtiendo, aparte, soy una persona, que le gusta estar probando, muchos gadgets, muchas cosas de tecnología, me gusta estar ahí, como que probando, y viendo, qué es lo último, qué es esto, aunque no las compro, o sea, no todo lo compro, si no lo voy a ocupar, para qué, pero sí, en este, pues, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien, ese fue mi lema, desde el primer día, que yo dije, si vamos a subir los videos, a YouTube, pero siempre, vamos a hacerlo, y vamos a ir mejorando, y pues ahorita, vamos mejorando, así que bueno, pues, esas fueron las compras, del 2023, espero que les haya gustado, este video, ya con este, si no me equivoco, como les digo, creo que vamos en el tercer video, del año, de estos tres años, que les he mostrado esto, así que bueno, pues, nos vemos, en un futuro videito, de sábados de hogar, bye. ¡Gracias!